Podríamos decir que esto no es una celebración, sino que sigue siendo la intención de traer esto a la conciencia de una ciudad como Rosario, que es Rivera, y que está implantada sobre territorio de humedales. De hecho, acá estamos en donde se une el Arroyo Ludueña con el Paraná, y es justamente una descripción gráfica de lo que es un humedal, arroyos, ríos, al frente de las islas. Entonces, como te decía antes, no es una celebración, pero sí es una expresión de conciencia en relación al cuidado de estos territorios. Como vos decías antes, no tuvimos ley nunca, estuvimos muy cerca de llegar a tener una ley que en su texto, por lo menos lo que hacía era unar una cantidad de textos de ley en una sola. Eso fue un logro muy importante, sostenido por las organizaciones socioambientales y los vecinos y las vecinas de estos territorios, junto con intenciones de distintos sectores políticos. Se juntó en un texto y así y todo, con toda esa voluntad atrás, el Ejecutivo no la llevó a las extraordinarias. Lo cual a nosotros, si bien era como esperable, porque venían promesas sí, promesas no, nada, es como volver a fojacero, pero bueno, acá estamos. Julia, ¿qué pensás un poco de los faros de conversación que arrancaron esta semana, estos alertas tempranos? ¿Sirven? ¿No sirven? Bueno, hay que recordar que cuando fueron los incendios de 2020, el mismo ministro y con apoyo del Ejecutivo hicieron como todo un discurso alrededor de faros de conservación y llegaron a armar ciertas estructuras, por ejemplo, la que hicieron acá nomás, en la ciudad vecina de Pueblo Oster, eso quedó directamente abandonado. Esto fue en el 2020 y creo que se invirtieron 111 millones de pesos para eso. ¿Dónde está ese dinero? Entonces ahora, con todas las nuevas quemas que nunca pararon, sobre todo en diciembre y en enero, que volvimos a tener humo en la ciudad, pero las quemas se mantuvieron intensamente durante estos dos años, vuelven a sacar este plan de faros de conservación que es muy loco, que coincida con la bajada de la ley. Entonces es bueno, mientras decimos que no, rápidamente sacamos esto de los faros que en realidad en 2020 ya lo habían hecho. A mí me da muchas dudas, inclusive quisiera saber y que sean transparentes con lo que hicieron, con el dinero del 2020 y con estas inversiones que están haciendo ahora.